El problema nos manifiesta de ochenta y un alumnos encuestados a ochenta y uno es el total. Sesenta y uno practican fútbol. Acá está. Practican fútbol sesenta y uno. Veintinueve practican natación. Ah, veintinueve. Habla de modo general. Por lo tanto, los veintinueve es el todo. Y cuatro no practican ninguno de estos deportes, es decir, afuera, ni fútbol, ni natación. Cuatro. ¿Cuánto practican fútbol y natación? Y también natación. X. De nuevo yo agarro y digo, profesor, el total es ochenta y uno, todo. Ya tengo cuatro, que es la parte externa. Tengo el valor que me está pidiendo X. Ah, ya un ratito, profesor. Yo tomo esto y digo, ¿cuánto le falta a X para ser veintinueve? La diferencia. Veintinueve menos X. Estos son los que solo practican natación. Y puedo decir, profesor, entonces, que todo esto, todo esto de acá que estoy pintando, es el conjunto de los que juegan fútbol. Y los que juegan fútbol, profesor, es igual a sesenta y uno. Por lo tanto, puedo decir, sesenta y uno más, sesenta y uno más, más esto. Esto ya no, porque aquí está. El solo natación. Veintinueve menos X. Más cuatro, los que no juegan nada, será igual a los ochenta y uno estudiados. Muy bien. Acá vamos a operar, minimizar primero, nueve más uno, diez, más cuatro, catorce. Llevo uno. Dos más uno, tres. Tres más seis, nueve. Menos X. Menos X es igual a ochenta y uno. Ambos lados, profesor, le resto el X. Menos X, menos, no, más X, más X. Para que esto sea nueve. Y aquí quedaría, profesor, noventa y cuatro es igual a ochenta y uno más X. Ambos lados le resta el valor ochenta y uno. Y aquí se estaría anulando. Y estaría diciendo, cuatro menos uno, tres. Nueve menos ocho, uno. Es igual a X. ¿Qué significa? Trece alumnos son los que practican fútbol y natación. Academia Dinos, clase personalizada.